Evite el exceso. Se ve sabrosa. Sí, se ve. Se ve que está en su punto. Pero se ve que le falta algo. Se ve. Sí, se ve. En el norte, se ve que el sabor no falta en tus comunidades. Ahora sí, se ve que ya está lista. Carta blanca es el sabor del norte y eso no se ve.